El jefe de la Delegación del Gobierno Nacional para el Proceso de Paz que se llevó a cabo en Cuba, Humberto de la Calle, y el negociador plenipotenciario general Jorge Enrique Mora Rangel, fueron enfáticos al señalar que una condición indispensable para terminar el conflicto colombiano es que la guerrilla baje las armas. Allá en sus discursos pueden decir muchas cosas, pero lo cierto es que para llegar al proceso de paz, para llegar al fin del conflicto, para que puedan surgir como un movimiento político o como un partido político, tienen que desmovilizarse y tienen que entregar las armas. Respecto a la presencia de los miembros de la Fuerza Pública en La Habana, los delegados del Gobierno reiteraron que no tienen estatus de negociadores y que su aporte será específicamente para el punto del fin del conflicto, como el cese del fuego y la dejación de armas, sin alterar el desarrollo normal de la mesa de conversaciones. Y realmente la presencia de ellos es importante, como ha sido importante en la mayoría de los procesos de fin del conflicto, los militares en servicio activo. Finalmente, el jefe de la delegación señaló que las dificultades para terminar el conflicto armado no están en La Habana. Dicen que el gran reto está en Colombia, que es preocupante el nivel de polarización y discusiones agresivas al que estamos llegando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!